La verdad que si hay que prenderla a fuego Bueno, eh nada, eso, se le vuelve, avísenme, yo voy yendo La p*** madre Legalmente se fue yendo Vamos, vamos Vamos, vamos Pobrecillo Voy a ver si puedo Nemo Qué bueno que nadie me vio Si vos tenés la UCI Señorita, le recuerdo que estaba Ay, estoy en otra radio Le hablé a la poli Me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste Me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste Pero estoy hecho m*** yo, gordo Como para saltar el camión Si fundís el camión, gordo No puedes ni caer arriba Jajajaja La m*** también A la ve... Wttf Wtf m*** Señorita, le habla el departamento de la policía de los santos Lo chupan huevos, pegotudos No, pero señorita Suburvete si no quiere cometer manuncio, Julián ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, jodón No, no, sí, 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 sí Sigue, sigue, sigue Casi lo logra llegar al techo ¿No se nos veían disparando? Sí que escuchamos, pero... Creo que no veo a nadie ¿Por qué me parecí? ¿Qué pasa? ¿Está de puertas en el centro de custom? ¿Mejor dicho de usar? ¡Wicked! ¿Está de puertas en el centro de custom? Dios Tienen dos civiles adentro Y armas... ¿Qué? ¡Place A! ¡Peddy! ¡Peddy! Me hice el corte de Baddy Reyes Tengo más de 20 ¡Ostras! Che, si me agarro 9k de la cuenta de... Si el paraíso fuese su sonrisa ¿Cómo me gustarí? Todo marcha atrás, se fue ¿Pero qué? ¿Se mató? ¿Cómo mierda se mata ahí? ¿Es tonto? ¿Pero qué pide eso de pelotudo? ¿Qué pelotudo? Bueno, Remi... ¿Tío? 200, mira... ¿Fu box? ¿Qué vano? ¿Ven lo mismo, hermano? ¿Rides in line? ¿Fu box? ¡No, no, no! ¡200! ¡No, regresate, imbécil! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡La maté, pero me tengo que ir a pedir a Skull Padre! ¡No, no! ¡Qué disculpas, amigo! ¡No, amigo! ¡La reunión, la reunión... ¡No, amigo! ¡La mataste en serio! Espero que le disfrute mucho de todos los beneficios... ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡No, amigo, sos idiota! ¡No, no, es tonto este tipo! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Dé, escochame! Eh... Bajé... Bajo a Foster de la tablet, eh. Desde ya se los digo. ¿Sos un tipo de palabra? ¡Yo soy un tipo de palabra! ¡Es esquizoflénico nomás, pelota! ¡Después de eso ¡tiene palabras! ¡Causeia! Yo me estaba por ir a dormir... Pero te digo una cosa Si querés hablar conmigo Igual, ¿sabes qué? No, mañana vamos a hacer esta reunión No, pero mañana Amigo, mañana te culo No me digáis No me digáis Miren acá mi baile A ver Hijo de puta Es muy creativo este hijo de puta Es un hijo de mil puta Hola amor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué linda que sos Eso no suena a un perro Confía, confía No, no, no ¿Cómo que no? ¿Qué? Callate Perdón, decime ¿Me podés mostrar el baúl, por favor? A ver Lito Ahí está No, no lo vi No lo vi A ver No, ya lo vi Disculpame Caldesi Ah, no, no es Caldesi What? ¿Pero de qué vas, tío? Eh, eh, eh Tranquila Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Paso, parece que sos vos Estupida Sí, igual que los basureros de mierda que van en contra, ¿no? Sí, 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 seguro Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué hace, qué hace Qué hace Es detective, creo Ché, me hace acordar el de Prison Break este, ¿viste? Y al hermano, boludo Amigo, me parece que no te quieren pegar, ¿eh? Amigo, es invencible este sujeto, boludo No puedo con él, ¿eh? Oigan, yo tengo un juego que no sé si les guste Se llama la bala sorteada Y no No, no No, no Es cierto que la bala sorteada va a venir al rubio ¿Qué pedo? Es sorteada, mira, pónganse alrededor mío Y se sorteó una bala Solo una igual, solo una Tampoco soy Va a llegar al rubio No, no, no Depende, hay que ver Qué onda, a ver No, ¿a quién le llegó? ¿A quién le llegó? ¿Qué pasó? No Fue re personal Para mí Fue el azar Fue el azar Lo juro Quieren secuestrar policías La cosa es que quieren descubrir Más o menos Quién es el jefe de la policía Samantha No Samantha, no No, no Tu padre Sega a ir aburrando Sí, mi papá es el sheriff Pero, pero en el norte Están en conjuntos Y el sheriff es el rango mayor de todos Incluyendo Ambos ámbitos O sea, es el jefe que buscan La tenemos re fácil, entonces ¿Qué ha sido tan fácil? Pensamiento intrusivo, perdón Bueno, ya lo pedí ¿Qué ha volado? No Tranquilo, no lo veo, mirá Estamos yendo al almacén ¿Pero qué? ¿Por qué almas eres ese? ¿Pero qué estás haciendo? ¿En qué es ese árbol? No, así no es Es que, mirá Bácale No, mirá Hasta ahí nomás Hasta la esquina Hasta la esquina No,케, mirá No, no, no No, no No ¡Suscríbete al canal!